Mágica, 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 mágica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a rompefrontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, mi música en nueva era A mí me dan play donde sea, la chuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Vino con no sé Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica